Yo quisiera poner un tema que, claro, está más lejano del tema urbano, pero que también es un tema relevante que va a ocurrir durante este año. Es que, teóricamente, el gobierno de Chile tiene el mandato de formular una política nacional de ordenamiento territorial que amplía la agenda urbana. Y esa política debiera ser súper participativa y debiera trascender a este gobierno. Por lo tanto, esa es otra demanda para no hablar de los próximos 20 años que vamos a tener durante este año. Descentralización, definir esas brechas y esos estándares para lograr equidad, porque ese es el foco, pobreza. Y tres, el debate territorial es un debate que se nos viene al cual va a haber que estar atento. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer... Este espacio que se nos abrió, la disposición en el tiempo de todos ustedes y este espacio de conversación que se nos abrió, que sin duda Enriquez iba ampliando la conversación a otros temas. Muchas gracias, Luis Eduardo, muchas gracias, Pablo. Y sí, quiero decirles y recordarles que el foro continúa. En la tarde tenemos dos mesas, tenemos que estar a las tres aquí de vuelta. La primera mesa es el sector privado y la sociedad civil frente a los desafíos de la nueva agenda urbana. Ahí contaremos con una conversación con la Cámara Chilena de la Construcción, Techo Chile, Fundación Hábitat para la Humanidad, Creo Antofagasta. Y después de eso tenemos la mesa número cuatro, que es el sector académico frente a los desafíos de la nueva agenda urbana, en el que también contaremos con subprofesionales, con el CEDEUS, con INVI y con OCUC de la Pontificia Unicidad Católica. Los esperamos a las tres en punto para que podamos partir y podamos tener esos dos momentos de conversación y debate. Muchas gracias. Gracias.